Me llamo Margarita Rosa Ángel, soy pediatra neonatóloga de la Clínica del Prado, Medellín, Colombia. La neonatología es un área de la pediatría que se ocupa de la atención y del estudio de una de las etapas del desarrollo del ser humano más importantes que es la etapa del recién nacido. Mi día a día comienza muy temprano. Comenzamos con una ronda que hacemos con los médicos que entregan el turno y con los médicos que reciben el turno. En esa ronda tratamos de evaluar y tomar conductas acerca de los pacientes más críticos que hay en la unidad. En esa ronda también participan todo el personal de la unidad, las enfermeras, las terapeutas respiratorias, las nutricionistas. La Clínica del Prado es una institución que se fundó en 1985 exclusivamente para la atención de la madre y de la mujer en sus diferentes etapas y especializarse en materno perinatal. Unos años después de que se fundara la clínica me llamaron para que fuera la gestora y fundadora de su unidad neonatal. La unidad neonatal es parte de mi vida, es la historia, pertenece a mi historia personal y a mi historia profesional. En los últimos 16 años hemos sido pioneros en sistemas de ventilación no invasiva para el manejo de los trastornos respiratorios del prematuro y del recién nacido también. Estamos haciendo ecografía pulmonar también y seguimos incursionando en nuevos aprendizajes porque creemos que esto va a redundar en beneficio de nuestros pacientes. Salud persona a persona. Creo que se refiere a la atención individualizada, a la atención personalizada, a la atención cercana y a la gran conexión con el paciente. Lo que finalmente creo que se traduce en atención humana. Realmente hace poco más de año y medio que pertenecemos a esta gran empresa. Pero creo que pertenecer a esta empresa líder en la asistencia sanitaria en España es un honor. Y creo que hace que sintamos que como su impronta es la atención integral del paciente. Pues yo siento que las cosas se pueden hacer con calidad y excelencia. Porque tiene valores que son primero la persona, luego los equipos de trabajo, el profesionalismo, la pasión por lo que haces. Que hacen que uno sienta que las cosas pueden mejorar. Gracias. 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 Gracias.